Quiero decirles que ha sido una tarea del Partido Revolucionario Institucional estar en permanente contacto con sus diputados priistas para conocer las necesidades de la ciudadanía y en base a eso yo agradezco y reconozco el trabajo de esta actual legislatura y los felicito también por haber llevado a cabo en días pasados una reunión plenaria, una reunión donde discutieron ampliamente, donde propusieron la agenda legislativa que es la que el día de hoy queremos comunicarles a ustedes. Les hicimos un recuento, ya en otras ocasiones les hemos comentado a ustedes que nuestra legislatura ha recibido una cantidad muy importante de iniciativas del Ejecutivo. Quizás sea el Ejecutivo de los gobiernos estatales de los más productivos en materia de iniciativas de ley que envía a su Congreso correspondiente y nosotros por lo tanto uno de los, quizás el Congreso también más productivo en materia de leyes aprobadas en nuestro pleno. Respaldamos al presidente Enrique Peña Nieto en su reforma energética para bajar los precios de la luz y el gas en las casas de los coahuilenses. Llevaremos a cabo en el Estado foros de análisis y discusión en materia de reforma energética, derechos humanos y ley de periodistas, ley de ingresos municipales, ley de desarrollo económico.